Lo agradezco a la Secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado y su equipo que nos acompañen este día y delegados de la UNES. Este día estamos presentando una pieza de correspondencia para pedirle a la Asamblea Legislativa que se pronuncie y reclame al Fiscal General de la República su inmediata intervención en el caso de la urbanización Las Victorias, que es una urbanización que se está construyendo de manera ilegal en el sitio arqueológico Tacuzcalco que hace ya muchos años fue declarado un bien cultural y por lo tanto está prohibida todo tipo de intervención que pueda dañar ese patrimonio histórico si no tiene los respectivos permisos y regulaciones de la Secretaría de Cultura y en este caso también de Medio Ambiente porque esta construcción no solo daña este bien cultural que es parte de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad sino que también contamina severamente dos ríos que circundan la zona del río Censo-Napan, entre otros. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, este sitio arqueológico fue declarado bien cultural en el Acuerdo Ejecutivo 150583 y fue publicado en el Diario Oficial número 111 de fecha miércoles 18 de junio de 1997 en el tomo 335. Sin embargo, de manera ilegal, la alcaldía, que por cierto y para variar no es gobernada por arena dio los permisos para construir aquí acreditándose atribuciones que no le corresponden porque eso corresponde hacia Cultura y el mar y por otro lado dañando severamente los intereses de esas comunidades que son más de 2.000 personas afectadas directamente por esa situación y todo el país afectado en la medida que se destruye nuestro patrimonio. Ahí está operando la inmobiliaria Fénix S.A. de C.B. ¿Verdad? Entonces, ahorita continúa la destrucción y a nosotros no nos preocupa que en Semana Santa, ante la pasividad de la Fiscalía aceleren los trabajos y terminen destruyéndolo todo. Por eso la urgencia de presentar esta pieza este mismo día. Ustedes pueden ver, aquí hay hallazgos, pues, antiguos que dan cuenta de las características del sitio. Ahí hay varias estructuras piramidales y también hay utensilios, a ver, de la época. Entonces, les pedimos que por favor divulguen esto y pidan, junto con nosotras, que la Fiscalía no busque más excusas. Las Fiscalías están parando en que el bien cultural no tiene la misma protección que el patrimonio. Pero eso es falso. Cuando uno lee la ley de patrimonio, es muy claro que debe estar sometido a las regulaciones y si no, ellos tendrían que haber actuado de oficio. Este apoyo de parte de la diputada Lorena Peña, con la pieza de correspondencia de las organizaciones, de las instituciones que se han sumado a esta causa, nosotros como Secretaría de Cultura hemos estado desde un inicio pendiente de todo esto y se le ha puesto paro de obra en diferentes momentos. No se ha captado el último paro de obra y por eso estamos acá sumándonos a esta pieza de correspondencia. Quiero dejar también al arqueólogo Hugo Díaz. Él es el coordinador de arqueología de la Secretaría de Cultura para que pueda darnos los detalles. Bueno, un gusto. En primer lugar, muchas gracias por el apoyo. El proyecto se ha venido monitoreando desde el primero de septiembre del año pasado. Ya se emitieron tres resoluciones al respecto y en la última resolución se establecía que se tenía que respetar un área de influencia y un área de protección integral, que es lo que la empresa no ha respetado hasta el momento. Nosotros en constantes visitas que hemos tenido fuera del proyecto porque no nos han dejado ingresar, se ha constatado que el proyecto no se ha detenido en ningún momento. El proyecto, desde que se le dio la resolución el 18 de diciembre del año pasado, no detuvo ningún tipo de construcción. Por el momento se le volvió a poner otro paro de obra a finales de enero que tampoco ha sido respetado. El proceso se encuentra en la Fiscalía desde octubre del año pasado. Igualmente se recurrió a lo que es al juzgado ambiental y al momento pues estamos esperando cómo se va a proceder para lograr detener las obras que están dañando un sitio arqueológico con más de 2.400 años de historia. Cualquiera dirá que este caso por la cuestión cultural no tiene relación con la cuestión ambiental. Pero nosotros como Foro del Agua nos sumamos a las voces que se están ya manifestando en diferentes ámbitos de la vida política y social del país para exigirle a la Fiscalía General de la República que vaya y actúe y cierre el proyecto inmediatamente porque se está actuando en una total ilegalidad. Nosotros el día de ayer fuimos al Ministerio del Medio Ambiente, solicitamos las informaciones correspondientes y pudimos constatar como comunidad indígena y como organizaciones ambientalistas hemos podido constatar que primero que el Ministerio del Medio Ambiente ha ordenado un cierre del proyecto y por ahí tenemos el documento y creo que algunos ya se los compartí, ha ordenado un cierre del proyecto el 8 de marzo en función de que la empresa, de que el Ministerio del Medio Ambiente está evaluando todos los impactos ambientales que se puedan generar y también la relación que hay con el impacto del patrimonio cultural porque hay un acuerdo ejecutivo número 20 ministerial que ordena que el Ministerio del Medio Ambiente exija primero un aval de secultura para poder avalar ellos un determinado proyecto urbanístico entonces si se está en ese proceso la empresa no podía comenzar ningún tipo de construcción y lo ha iniciado y hemos podido constatar también que según la documentación de respaldo con la que cuenta el Ministerio del Medio Ambiente ese permiso ambiental ha sido asignado a un territorio y a otra empresa diferente al que las está construyendo entonces la empresa Fénix SASB tiene que tomar todas las cartas en el asunto o tenía que haber tomado todas las cartas en el asunto antes de comenzar a construir no lo hizo, se fue y comenzó a construir, fue y dañó el patrimonio cultural se ha ido y ha hecho caso omiso a la orden que emitió Secultura para quienes nosotros pues respaldamos el actuar consideramos que es una actitud de dignidad la forma en la que ha actuado la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y de hecho esperaríamos que el resto de funcionarios públicos en este país también actúen de esa manera que defiendan en este caso nuestro patrimonio cultural en otros casos, otros aspectos que tienen que ver con nuestra vida pero nosotros reconocemos el esfuerzo que está haciendo la Dirección de Patrimonio Cultural entonces este ¡Gracias! ¡Gracias!